Esta tarde, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la presa Bicentenario, Los Pilares, en Río Mayo, Sonora. Se trata de una obra que inició hace más de seis años y que se detuvo por problemas legales, ya que parte de la comunidad guarijía en esa región se mantenía en contra de su construcción, alegando que violaba los derechos de su pueblo indígena. Aún así, se logró culminar con los trabajos. La inversión de esta presa fue de 2.187 millones de pesos. Tiene una capacidad de 489 millones de metros cúbicos y su capacidad de descarga máxima es de 5.191 metros cúbicos por segundo. Estaba en proceso de construcción cuando llegamos al gobierno. Se hizo el compromiso de terminarla, estaba con un avance del 80%. Se espera que esta presa no se llene en su totalidad, ya que su principal función es el control de inundaciones en la región. También durante la inauguración, Andrés Manuel López Obrador recordó que este jueves estará reuniéndose con integrantes de la tribu yaqui para tratar diversos temas. Yo mucho gusto estar aquí y muchas gracias de nuevo a todas las autoridades de las comunidades y de la cultura guarijí. Mañana vamos a estar con los pueblos yaquis y posteriormente voy a estar con los mayos y vamos a seguir visitando todos los pueblos, todas las etnias, todas las culturas de México. A petición del mismo presidente de la república tomó la palabra uno de los integrantes de la etnia guarijía, quien hizo el reclamo de la falta de apoyos para su comunidad. Queremos apoyo, queremos programas, mejoramiento de viviendas. En materia de salud, pues ahí es la primera necesidad que estamos sufriendo. Nosotros no hemos tenido el apoyo de medicinas, doctores que han terminado su carrera especializado. Creo que es un tema muy importante para la tribu. Y pues en el tema de educación también sí hemos tenido un poquito, hace dos años para acá empezaron a estudiar los jóvenes guarijíos. Ahorita ya en este ciclo que viene van a terminar dos guarijíos ya con su carrera. Y en materia de seguridad también que sea una justicia social para todos y para todas. Clara Aragón, Meganoticias.